Cris, tienes escalofríos. ¿Sabes? Si tienes frío, podemos compartir mi bufanda. ¿Ah? O, claro, o Susy podría... ¿Qué? ¡Olvídate si crees que voy a darte mi chaqueta! Ustedes me dan frío. Creo que mejor voy a matarlos y prenderlos fuego para calentarme. ¡Pero, Susy! Muy tarde. Ya me los estoy imaginando como velas aromáticas. Eso hizo que Cris sonriera. Así se hace, Susy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!